Like si te gusta YoloAventuras y eres aventureo de corazón Pero antes de iniciar con el video te quiero recomendar esta pagina donde puedes conseguir miles de diamantes como tambien puedes conseguir Alok y CR7 que son los personajes mas buscados tambien puedes conseguir pases elites y todo esto gratis en los links que estan en la descripcion de este video asi que vamos crack entra Comenta YoloAventuras letra por letra y te saludo en el proximo video Los aventureos que se ganaron un saludo en el video de hoy son Sigueme en instagram para un saludo arroba solorsanopol Estoy algo aburrida asi que voy a calificar los fondos de pantalla de mis amigos Amiga déjame ver tu fondo de pantalla Dice te amo hasta la luna y de regreso Me gusta Poli déjame ver tu fondo de pantalla ¿El de bloqueo? Si ¿Quién entiende la referencia? Gus déjame ver tu fondo de pantalla Ah que básico Nando déjame ver tu fondo de pantalla ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es negro Bloqueo ¿Y por qué tienes eso asi? Y no me tienes a mi Sonny déjame ver tu fondo de pantalla Ok Uy que espectáculo Esta es mi voz cuando hablo español Esta es mi voz cuando hablo español Esta es mi voz cuando hablo español Revisando los fondos de pantalla De mis amigos Segunda parte Amiga déjame ver tu fondo de pantalla No ¿Por qué no? No Venga a ver señor bizarro Revélate ¿Qué significa esto? Es sin moda Amiga déjame ver tu fondo de pantalla Ay hermosa Mía déjame ver tu fondo de pantalla amiga ¿Qué? ¿Otra vez? Si segunda parte A ver Ay me encanta Sí Ese lo encontré en un edit de coloridos Y me encanta Sonny déjame ver tu fondo de pantalla Ok Es el perrito de mi mamá Uy apoteósica Yamit déjame ver tu fondo de pantalla La cara de ella Bueno Oh my god Yola déjame ver tu fondo de pantalla Ahora ¿Quiénes son? Oh Oh no Yola déjame ver tu fondo de pantalla